El día que no jugó en el sol Aparecí en tu vida como una equivocación Y para que me amaras, me enfrentaron nuevas formas de crecer En un mundo, en mi única nación Esté acomodando despacito por todo lo que se desvió Sántalo, prendido miel y cántalo de amor Y para que me amaras, me enfrentaron nuevas formas de crecer En un mundo, en mi única nación Esté acomodando despacito por todo lo que se desvió Y lástima que tengas ocupado el corazón Por así fueran señas de un amor particular Que no sea tan simple, ya no quiero verte más Porque feliz contigo se me ha vuelto la raíz de mi dolor Y a lo que tienes ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que sea saqueo Y lástima que sé en cada uno de mis versos Y lástima que tengas ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que sea saqueo Y lástima que sé en cada uno de mis versos Bueno, no poder verán todo lo que soy Y lástima que tengas ocupado el corazón Y lástima que tengas ocupado el corazón